Este es un viaje fascinante con una agenda importante para el presidente ruso. Parece que tiene un gran pedido para los norcoreanos. ¿De qué trata y qué obtendrá de este viaje? Pues bien, Corea del Norte ha estado suministrando a Rusia grandes cantidades de municiones y proyectiles de artillería. El ministro de Defensa surcoreano habló con Bloomberg la semana pasada y mencionó que los envíos pudieron alcanzar los 4,8 millones de proyectiles de artillería. Y esto está ocurriendo justo cuando la Unión Europea está enfrentando dificultades para proporcionar un millón de proyectiles cada año a Ucrania. Es probable que Putin esté buscando aún más municiones y misiles de Corea del Norte, cualquier cosa que pueda ayudarlo en la guerra. El punto es que Corea del Norte posee muchos sistemas de la era soviética bastante antiguos y tienen enormes cantidades de estas cosas. Poseen extensas reservas de elementos tales como piezas de repuesto para tanques antiguos, municiones e incluso sus misiles balísticos más recientes. Además, Corea del Norte comparte una frontera con Rusia, lo que permite un transporte relativamente rápido. Mencionaste el impacto del suministro. Casi 5 millones de proyectiles, más específicamente 4,8 millones enviados desde Corea del Norte a Rusia, comparados con el casi millón que Europa está luchando por enviar a Ucrania. Esto destaca la gran brecha en el suministro entre ambos lados del conflicto. ¿Puedes darnos más detalles sobre cómo este suministro está beneficiando a Rusia en la guerra en Ucrania? Por supuesto. Al contar con este suministro de munición, Rusia puede continuar su bombardeo indiscriminado sobre Ucrania e inmovilizar a las tropas ucranianas y además Corea del Norte ha estado suministrando decenas y quizás centenas de misiles balísticos. La calidad de algunos de estos misiles y de ciertos proyectiles de artillería podría no ser la mejor. Sin embargo, cuanto mayor sea el número de misiles que se disparen, más se debilitarán y consumirán los sistemas de defensa aérea de Ucrania que están destinados a interceptar estos objetos. Y esto incrementa progresivamente la carga sobre Estados Unidos y sobre sus aliados europeos. Kim Jong-un ha estado probando nuevas armas en los últimos meses, incluyendo sistemas de artillería diseñados para atacar objetivos a 50 o 70 kilómetros de distancia y nuevos misiles balísticos capaces de llevar cargas significativas y de viajar entre 100 y 200 kilómetros. Por lo tanto, estas son cosas que podría estar buscando venderle a Putin cuando el presidente ruso lo visite próximamente. Y supongo que Estados Unidos y sus aliados van a estar monitoreando este viaje muy de cerca. ¿Hay algo que Estados Unidos pueda hacer para detener, prevenir o aminorar el envío de estas armas a Rusia por parte de Corea del Norte? La verdad no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Ambos países tienen muchas sanciones. Y el punto es que no hay mucho que se pueda hacer en términos de interdicción real. Existe una conexión de ferrocarril entre Rusia y Corea del Norte que únicamente opera a través de esos dos países. El envío de mercancía se está realizando a través de buques de carga que se desplazan por las aguas costeras de los dos países involucrados. Pueden ir y venir sin problemas. Hemos visto imágenes satelitales que el gobierno de Estados Unidos y que otros gobiernos han proporcionado, mostrando barcos rusos en puertos norcoreanos. El cargamento procede de Corea del Norte con destino a Rusia y luego se transporta por ferrocarril hasta las líneas del frente cercanas a Ucrania. No lo están ocultando y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Estados Unidos y sus aliados están endureciendo las sanciones y creo que eso es lo máximo que pueden hacer por ahora.